Muy bien. Recording is on. Entonces, vamos a hablar de este alcance de la planificación de los proyectos. Cuando hablamos del alcance de la planificación de un proyecto, va a tomar en cuenta los recursos, las actividades y los costos. Estos recursos, actividades y costos siempre son parte de un proyecto, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente. Bien, el alcance de la planificación no es más que un análisis periódico de la ejecución de las actividades que servirá para visualizar el ritmo de los resultados de la ejecución. Quiere decir que esto, estos diagramas o esto se va a utilizar durante la ejecución. Pero recuérdense que todo proyecto lleva una planificación y es la etapa, ¿verdad? O fase dentro de los proyectos. Y ya después en la ejecución se va a ir realizando el proyecto, pero también vamos viendo si se está cumpliendo lo que se planificó. Por eso se realizan estos diagramas durante la planificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esto? Vamos a describir de forma clara y precisa el cumplimiento de las actividades para prever los atrasos posibles e identificar a tiempo las medidas correctivas. ¿Sí? Entonces, porque si ya prevemos qué puede pasar, los riesgos que pueden haber, por qué no se pudieron cumplir estas actividades, entonces va a ser más fácil encontrar una solución antes de estar en la ejecución y no hasta el momento de la ejecución. Y para ello hay dos diagramas. Número uno está el de este diagrama que donde indica el periodo, las actividades previstas, las actividades realizadas, las discrepancias, las causas, las medidas a tomar y las observaciones. Al hablar del periodo vamos a referirnos al lapso o periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto va a durar esa actividad? Actividades previstas, ¿quiénes son los responsables de hacer el proyecto, de hacer las actividades, verdad? Y vamos a ir viendo qué actividades ya están realizadas. Ya puede ser en términos conceptuales se refiere a cuáles son esas actividades o actividades en términos numéricos es que vamos a escribir el número de actividades. Por ejemplo, son 10 y entonces escribimos ya realizadas, hay 5, ¿verdad? Por el tiempo, pues vamos bien o dicen, ah, tendríamos que por el tiempo previsto tendríamos que ir ya en el 8, en la 8, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué es lo que está pasando? Entonces vamos a notar también esas discrepancias. Cuando hablamos de discrepancias son las razones de las diferencias entre lo que se ha realizado y lo que está previsto. Eso vamos a escribir, ¿verdad? Eran, tenían que estar ya 8, pero solo hay 5. Entonces esas 3, ¿qué pasó? ¿Por qué no se realizaron? Y entonces ya viene la parte de donde vamos a escribir las causas. ¿Cuál fue ese motivo de la discrepancia según su procedencia? ¿Qué fue lo que pasó para que no se pudieran realizar? ¿Verdad? Y luego también vienen las medidas a tomar. Bueno, no se han realizado por tal y tal cosa. O sea, ¿y qué vamos a hacer? Entonces se reajusta o se mide, se toman las medidas necesarias para corregir las desviaciones. ¿Cómo vamos a solucionar para que otra vez nos pongamos ya con el tiempo, ¿verdad? Y necesitamos que ya estén hechas las 8 y no solo las 5. Entonces eso es lo que vamos a ver. Y en las observaciones también se puede dar una información adicional para que se ejecute el proyecto. O sea, que continuemos con esa ejecución del proyecto. Y hay otra forma, ¿verdad? No solo un diagrama. Este también puede ser modificado, ¿verdad? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, este otro diagrama de actividades, ¿sí? Las actividades, las previstas y las realizadas, y vamos anotando. Las diferencias, ¿cuál es la diferencia? Pues, por ejemplo, si eran 5 actividades y ya llevamos 5 realizadas, entonces no hay diferencia. La diferencia es 0 y no necesitamos modificar nada, ¿verdad? No necesitamos corregir, pero esto se usa más que todo cuando hay, ¿verdad? Las previstas eran 4 y llevamos solo 2. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las causas. Causas internas o externas. Y cómo lo vamos a corregir. Entonces es otro tipo de diagrama que se puede utilizar para representar el alcance de la planificación. Y también parte del alcance de la planificación, ¿verdad? Como estamos viendo, vamos a tomar en cuenta que deben haber informes, ¿verdad? Cuando se hace un análisis o algo, necesitamos informar, ¿verdad? O que está sucediendo algo, necesitamos un informe. Entonces, entre los tipos de informes está el informe del proceso que va a señalar el progreso de los eventos claves, o sea, cuáles son esos eventos que deberían ir o cómo van y todo esto que ya se han identificado por adelantar, ¿verdad? Y esto, entonces vamos a identificarlos antes y luego ya en el informe vamos a anotar cómo va ese progreso ya durante la marcha del proyecto. Como les decía, esto más que todo se usa ya en la ejecución del proyecto. ¿Qué estamos haciendo? Ya estamos trabajando en esto, pero va a haber un informe, ¿verdad? O el supervisor o esto, ¿verdad? Vamos a ver entonces que el informe alertante también es otro tipo. Si hay un, puede ser un informe de progreso o de proceso, cómo va, y si no, un informe alertante. Este es otro tipo de informe que se puede hacer. Debe hacerse bajo dos condiciones. ¿Cuándo es que se hace un informe alertante? Cuando se cumplan estas dos condiciones, ¿verdad? O las dos o alguna de las dos. Cuando una o varias actividades corren el peligro de realizarse. Vimos esto del alcance de la planificación y entonces vemos que hay dos actividades que no se realizaron y todo. Entonces, vamos a ver que es necesario corregir, ¿verdad? Y reportar especialmente. Cuando las actividades fundamentales no se han realizado, lo que deberían haberse realizado no se realizaron, entonces se hace este informe alarmante o alertante, ¿verdad? Y a dónde se alerta, se alerta administración, ¿verdad? A la administración del proyecto, al gerente, al director del proyecto sobre los problemas existentes. Y también este informe va a servir como base para las medidas que se van a tomar. Entonces, esto es relacionado con el alcance de la planificación. Otra parte que es importante en la planificación es un cronograma, ¿sí? Cuando hablamos de cronograma, vamos a ver que se determina, el cronograma va a servir para determinar el orden en el cual se realizan las actividades. Este cronograma va a ser útil o necesario, ¿verdad? Realizarlo para comunicar los aspectos relacionados con el tiempo y el plazo que se necesita para realizarse, ¿verdad? Más que todo, las actividades. También nos van a servir para planificar los recursos que vamos a necesitar, las herramientas de seguimiento o para calcular el flujo financiero del proyecto. Vamos a ir viendo por medio de este cronograma, pues, qué tal fecha es, qué actividades ya tendrían que estar hechas, qué actividades se van a hacer, cuánto tiempo. Y, entonces, hay 3 pasos para realizar un cronograma, ¿verdad? El cronograma se realiza de la siguiente manera. Los pasos. Número 1, vamos a enlistar todas las actividades. Número 2, establecer la secuencia de actividades sin olvidar las obligatorias y las optativas. Por eso dice aquí, en el número 1, todas las actividades y se los coloqué así en mayúscula para que se recuerden que tienen que ser todas las necesarias para el proyecto. Y número 3, vamos a estimar el tiempo que nos lleva cada actividad. Y al estimar el tiempo, debemos ajustarlo para tener un grado de realización con el mínimo de reprogramación. O sea, que tenga un alto grado de realización con el mínimo de reprogramación. Y, entonces, para poder estimar este tiempo de cada actividad, tenemos que tomar en cuenta los feriados, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta los descansos y tenemos que tomar en cuenta también si hay vacaciones, horarios de atención o factores climáticos. Cuando hablamos de factores climáticos, por ejemplo, va a llover y necesitábamos trabajar en, si fuera una construcción, ¿verdad? En la parte de afuera. Pues, entonces, si es época de lluvia, vamos a tratar de trabajar en la mañana todo lo de afuera. Y lo demás lo dejamos cuando esté lloviendo, pero podemos trabajarlo adentro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta? Porque si no, no lo tomamos en cuenta y vamos a trabajar y está lloviendo, nos atrasamos, ¿verdad? Entonces, por eso dice que también los factores climáticos. Y también vamos a ver, entre estos cronogramas hay diferentes, ¿verdad? Como ya habíamos visto el diagrama de GAN que vimos la unidad pasada, ahora vamos a hablar del diagrama de PERT. Entonces, vamos a dejar así, ¿verdad? El diagrama de PERT es una representación gráfica de las tareas del proyecto que permite calcular los tiempos de manera sencilla. Vamos a dejarlo ahí y luego la siguiente semana ya les voy a explicar cómo se realiza un diagrama de PERT. Muy bien. Este es el tema, entonces.